La inteligencia artificial ha estado presente en todos los videojuegos que hayan existido hasta la fecha, al menos en la mayoría, siendo los primeros obstáculos con que nosotros los jugadores nos hemos topado. La inteligencia artificial en el mundo de los videojuegos trata de decirle a los enemigos y otros personajes que deben hacer para ganar y que no deben de hacer para perder, y en donde cada enemigo o personaje no jugable tiene un patrón para seguir. Y por supuesto, en mis propios juegos no es la excepción, y tiene su propia inteligencia artificial. Y por eso, en este e-blog explicaré cómo es que programé a cada enemigo de modo que tenga su propio patrón a seguir. Yo soy Scarim Valdés y desarrollo videojuegos como Joby Episodal. Y bueno, antes que nada, tuve que, lógicamente, definir los sprites de cada uno de los enemigos, con sus respectivas animaciones. Aquí está el caso del primer enemigo fácil, el de Blue Ball, aquí ya sus respectivos tiles, de acuerdo a como los definí en el programa del doble YSHR, justo como están acá. Con su respectivo... con su respectivo tile, como quieran llamarle. Aquí está, así, así, con cada una de sus animaciones. Lo mismo para el resto de los enemigos. Luego, he creado un array, y de ahí almacené todos los sprites de los enemigos. Y junto con sus respectivas animaciones. De modo que cada uno tenga su propio ID. Este le voy a poner 0, que significa que no va a haber nada. Este va a ser el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, hasta el último enemigo. Por cierto, desafortunadamente, en la NES, no podemos voltear por nuestra cuenta un sprite. Justo como lo hacemos en la Sega Mega Drive y en la Super NES. Así que teníamos que hacer otro sprite aparte. Sí, de modo que sea uno para cada dirección. Aquí vemos aquí el sprite del Bully volteado hacia la izquierda, y el sprite del Bully volteado hacia la derecha. Lo mismo también con sus animaciones. Aquí cuando esté golpeando a la izquierda, y aquí cuando esté golpeando a la derecha. Aquí cuando ya empiece a caminar para la izquierda, y aquí cuando ya empiece a caminar para la derecha. Y así con el resto de todos los demás sprites. Bueno, este es el procedimiento para mover al Bully. Aquí vemos que si su dirección es mayor que 0, entonces que su eje X vaya aumentando, de modo que se vaya por la derecha. En caso contrario, es decir, que sea igual a 0, pues ya que disminuya y se vaya por la izquierda. Aquí estas variables son para hacer cálculos fijos con el mapa. Ya ven que está hecho en cuadrícula, en píxeles de 16x16. Bueno, aquí ya nomás lo dividí entre 16. Aquí justo como lo expliqué ya en la segunda parte del tutorial, y de cómo hacer un juego de NES en lenguaje C. Ya está, aquí este procedimiento ya es para calcular la distancia. En caso de que acerque a un personaje que empiece ya a golpearlo. Ya aquí poniéndole una variable que como que se use como interruptor, que va a ser igual a 1. Que ya aumente su tiempo de que dure el ataque, y ya que llame al procedimiento de lastimar al jugador. Ya en el caso de que toque el suelo, aquí se hace con la colección de objetos sólidos, de que es el ID que es 61, que ya se tenga su caída. En caso contrario, pues que siga cayendo. Ya aquí mantenemos fijo el eje Y, para que ya haga muy en contacto con el suelo. Ya por último aquí ya como dice, cambia de dirección al chocar las paredes. Es decir, es esto, ya calculamos fijamente si no hay algún objeto sólido en cuadrícula, que sea por la izquierda o por la derecha, que ya cambiamos la variable de la dirección. Luego tenemos aquí, el procedimiento de mover al hombre, a Jumper, el hombre saltarín. El del Brinca Brinca, ya sabe. Bueno, aquí igual, si su dirección es igual a 0 o igual a 1, pues ya que se mueva, según donde esté volteando. Aquí abajo ya controlamos su caída, para que no caiga muy rápido. Aquí ya controlamos la fricción de la gravedad. Aquí igual, las variables en cuadrícula, para calcular las coordenadas en cuadrícula. Así como el Bully. Igual aquí, cuando toque el suelo, que ya su velocidad Y sea menos 18, es decir que rebote. Y aquí es ya, para si está colisionando desde abajo, como si fuera a colisionar con un techo. Que ya no sé, que ya igual que controlemos el rebote. Y aquí las colisiones laterales. Si hay algo, si hay objetos sólidos a su izquierda, pues ya que voltee para la derecha. Y aquí en caso contrario. Del Bully no hay mucho que decir, ya que es uno de los enemigos más simples. Aquí nada más lo de la dirección, a dónde se va a ir. Si es donde está volteando. Aquí nada más las variables para calcular la cuadrícula en el mapa. Aquí ya para controlar su caída. Aquí ya en caso de que toque el suelo, que ya se detenga, sino que siga cayendo. Y aquí la colisión lateral, cuando esté dentro de la pantalla. Que cambie de dirección. Esto. Para el caso del globo, nomás lo programé para que siga al personaje. Ya siempre y cuando no haya objetos sólidos estorbando. Aunque probablemente lo vaya a quitar eso. No sé ustedes qué opinen. Y luego para el disparador, aquí usé dos variables. Una para el temporizador y otra para el interruptor. Aquí depende si está dentro, si va a salir o si ya está afuera. De acuerdo con el temporizador. Aquí si ya está dentro de la pantalla, pues ya que el temporizador inicia desde cero. Y aquí dependiendo del temporizador, ya ponemos la palabra interruptor en switch. Uno que si ya va a salir. Dos si está, si saca ya la cabeza. Y tres si está completamente afuera. Y para empezar a dispararnos. Que aquí usé la variable esta para solo para poner dos balas en pantalla a la vez. En caso de que haya dos disparadores. Aquí ya puse el sonido. El tipo de disparo que es. En este caso una bala. Este para indicar si está activo dentro de la pantalla. Aquí ya definimos la dirección. Si el personaje está a la izquierda, pues que dispare a esa dirección. Hacia la izquierda. En caso de correr o la hacia la derecha. Aquí ya su posición X y su posición Y. De la primera de la ubicación del personaje. Ahí me lo está. Luego ya cuando termine que ya el interruptor ya se regrese a cero. Y el temporizador se reinicia. Aquí este es el procedimiento para disparar las balas que te ambientan los enemigos. Aquí si es cero o algo similar. Pues nada más que dispare que vaya en línea horizontal. Así dependiendo de la dirección donde vaya. Ya los demás son los que te ambientan los jefes. Ya sean unas piedras o bolas de nieve. Algo así. Aquí solo se usa variables recicladas para no usar unas nuevas y así no ocupar más espacio. Pero si son como cálculos físicos. Hagan de cuenta. Y ya aquí. Puse ya el procedimiento de mover al enemigo. Aquí ya dependiendo del tipo de enemigo que sea. En caso de que sea uno. Es decir un bully. Y ya me da el procedimiento de mover bully. Aquí en caso de que sea nueve. Que mueva ya al saltarín. ¿Sí? Aquí. La razón por la que aquí está el nueve. Es porque del uno a ocho. Recuerden que son los sprites del bully. El de estar parado. El de caminar. Y el de golpear. ¿Sí? Así junto. Tanto izquierda como derecha. Es por eso. Aquí está el de la puerta. Si bien se fijan. Aquí. Algunos procedimientos como move bully. Y el de blue boss. Están repetidos. Esto para. O sea para no definir enemigos similares. Ya nada más. Pongo la condición dependiendo del tipo de enemigo que sea. Por ejemplo. Aquí ya en el procedimiento de move bully. Le acabo. Le acabo de agregar esto. En caso de que el enemigo. Este. El tipo enemigo sea entre 52 y 82. Es decir que sea. Un disparador. Que ya llame a este procedimiento. De disparar balas. Dependiendo si es una flama. O una bola de nieve. Etcétera. Todo esto. Igual que en el disparador. Normal. Y lo mismo también con los otros procedimientos. Agregándole también condiciones dependiendo del tipo de enemigo que sea. Como aquí en el caso del blue ball. Aquí si el tipo de enemigo que es 84. Que es una llanta. Corriendo muy rápido. Aquí ya. Le aumenté. El eje X. Sí. Que se mueva a 3 pixeles. Es decir. Que se vaya más rápido que el enemigo simple. Mi juego de Oscar San 2 para PC. También tiene su propia inteligencia artificial. Aquí vemos Colomo. Los enemigos se suben a las plataformas. Ya nada más probé. En caso de que haya una plataforma. Por encima de ellos. Y a la vez enfrente. Que su velocidad vertical sea negativa. De modo que brinquen. Y alcancen la plataforma. Y bueno. Sobre todo. Espero que este video les haya sido de su agrado. Y les haya sido de mucha ayuda para algunos. Y así puedan para programar su propia inteligencia artificial. Ya sea para bien. Y no para mal. Si les gustó este video. Pues ya saben. Pulgarcito para arriba. Y si les gustaría ver más tutoriales. Como los que he hecho. U otros consejos. Active la campanita. Lo bien. Y también seguirme. En las redes sociales. Y también en Discord. Sobre todo para. Dudas. Sugerencias. O para pasar el rato. Yo soy Karim Valdés. Nos vemos en la próxima. Bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.